Luego de cuatro horas de sostener una reunión, autoridades de la Alcaldía de Managua y una representación de comerciantes afectados por el incendio del pasado 14 de mayo en el Mercado Oriental, lograron acuerdos para la construcción del nuevo galerón, siendo el mismo diseño presentado por las autoridades edilicias. Hemos presentado un diseño que incorpora las principales medidas, que tiene que tener un espacio de esta infraestructura. Uno de los aspectos sobresalientes es la seguridad y seguramente mañana vamos a ver los detalles finales para que podamos empezar la obra. El mandato del Comandante Presidente de la Compañía Rosario es que empecemos cuanto antes, que atendamos a los comerciantes, que tengamos el consenso de todos ellos y que podamos estar ya para el mes de diciembre funcionando en esta nueva infraestructura, que sería una infraestructura modelo para el mercado oriental. Secretario, ¿en este caso se cambiaría el diseño anterior o quedaría siempre el mismo? Nuestra propuesta es, bueno, prácticamente hemos acordado que el modelo matriz es el mismo, lo que se cambia es la distribución interna de espacios. Pero de todos modos, lo más importante es que estemos abiertos a un nuevo concepto, que estemos abiertos a un cambio de cómo hemos venido haciendo las cosas. Según el secretario de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, los comerciantes solicitaron con suma preocupación que se les dé la misma medida que tenían sus tramos antes del siniestro y dejarlos a todos en la planta baja. Sus principales inquietudes radican en el tamaño de los tramos. Hemos explicado que el tamaño de los tramos va a ser equivalente al tamaño que ellos tenían. Hemos explicado que uno de los temas importantes a considerar es que en la vía de acceso para poder construir esta obra hay algunas afectaciones. Entonces, que se hace necesario tener una segunda planta para otras afectaciones que vamos a provocar con la obra. Hemos explicado esto en detalle. Ellos inclusive manifiestan que la arquitectura de lo que vieron les pareció muy bonita, les gusta. Que lo que les preocupa es la distribución interna de espacios. En general, creo que sobre todos los puntos que discutimos, todos estuvieron de acuerdo. Con excepción, y creo que es el punto más importante, que todos están interesados en quedar en la parte baja del galerón. Y estamos trabajando precisamente para eso. Hemos planteado, manifiestan que en la parte alta el nivel de circulación va a ser mucho menor. Porque bueno, no nos gusta caminar mucho, no nos gusta subir gradas. Inclusive hemos planteado que como este es un galerón modelo, podemos tener escaleras eléctricas para poder accesar a la segunda planta. Realmente queremos un espacio comercial que le dé las mejores condiciones a los managuas y que le dé las mejores condiciones a los comerciantes. Durante la noche de este lunes se realizará un estudio de campo en el lugar, ya que hay ocho tramos que dificultan el acceso de la maquinaria pesada para iniciar la construcción, por lo que se buscará llegar a un acuerdo con los dueños de dichos negocios. Cabe destacar que uno de los temas más importantes y que comerciantes y autoridades coincidieron es la seguridad que buscan garantizar con el nuevo galerón. Aquí lo principal es la seguridad de toda la familia, de todos los comerciantes, tanto de los comerciantes como de las personas que llegamos a comprar en los mercados. Y hay una voluntad política de nuestro gobierno, el comandante Daniel y nuestra vicepresidenta, la compañera Rosario, que estemos conversando por qué este modelo revolucionario es de diálogo. Las autoridades municipales concluyeron asegurando que están anuentes a realizar los cambios necesarios para el bienestar de los comerciantes y clientes de este centro de compras. Con imágenes de Erasmo Hernández, María Esther Ordóñez, Acción 10.